Saludos, continúo con la explicación del Mazorranos de Abrazo Bueno, íbamos comentando el tema de las cartas Master y cómo combinaban bien con, por ejemplo, la Semana de las Pesadillas con el Talil y con el Mass Reality, que puedes hacer, como ya iba diciendo en el vídeo anterior hasta 5 de daño de una galleta, si se da el caso que tampoco estamos buscando eso exactamente, pero si es un extra, pues bienvenido sea Continúo con las cartas Master Tenemos un Decoven para rellenar a los abracitos y a nuestros vampiros para ir usándolos Un Crest Show Casino para dar sigilo Un D-Re-Intervation Una Sienda de la Paradoja Que bueno, no tenemos muchas cartas de quimilismo, pero bueno, por ejemplo, esta nos costaría uno Las Fata Morgana nos costarían uno Los Mirroring Maze que también lleva el mazo nos costarían No, los Fata Morgana cero, los Mirroring Maze cero O sea, la Sienda de la Paradoja, pues bueno, nos viene mal Mal nos viene, está bastante bien, vamos, nos ayuda Un Quimilismo para algún abracete O para algún... Tú mismo El Hunting Ground de los Ragnos Que también está bien, está abrazado muy bien Un par de tributos de los señores Tributo a tu Master Tu de Master Que bueno, pues obviamente si lo haces con Siete abrazos, pues te llevas siete de pool Y después cazas con ellos Y es un salvavidas Yo me gusta mucho La vi jugar y me gustó bastante Un Information Highway para ganar más transferencias Para sacar rápidos a nuestros vampiros Y así poder llenar la mesa de abrazos Fortunetailer Shop Que... Más o menos sigilo a los gangres Digo a los gangres, uy, a los ragnos Un Bitterview Un Deline para reducir el coste de los abrazos nuevamente O de las cartas de acción que juguemos Un Sueño de la Finje Un Perfeccionista Un Girminion Que mueve la cantidad de sangre que tú quieras De tu pool a uno o más vampiros que tú controles Y... Un Miedo de Meke Ahora que hay tanto círculo interno Y que el pente ha desaparecido Y se ven vampiros gordos Pues... Vamos a meterlo Y un Archon Investigation Que esto nunca está de más Ninguna braja Y estas son las cartas máster que manejamos Ahora... Os comento pues... Las cartas... Los modificadores de acción Los modificadores de acción Pues... Llevamos Fata Morgana Más o menos sigilo Y más o menos sigilo Más o menos sangrado Pues... Bueno, pues... Para dar algún sangraete ¿Qué otro? Sobre todo esto El Fata Morgana Lo utilizaremos Pues con los rarnos Con quimerismo que tengamos Y si no Pues los tumimos mismos Pueden también hacer Pues más o menos sigilo Pues llevamos... Cuatro Un Mirror Visage Que es un quimerismo Por cierto La senda de la paradoja También la vale para el Mirror Visage Solo lo usas cuando El vampiro que está actuando Es bloqueado Lo endereza Y se termina la acción Y no puedes hacer esta acción Otra misma Es una especie de... De... ¿Cómo era esta carta? Eh... Sí, bueno El modificador de acción Que... Que hace exactamente lo mismo Eh... Que no os recuerda Al nombre Pero bueno Es una carta exacta Lo que pasa es que en avanzado Es Más dos sigilos Y si es una acción No dirigida Y... Si es... Si es dirigida O de cualquier otra manera Más uno sigilo Bueno, pues... Ahí lo tenemos Joder, no me acuerdo La carta que... Que era la otra Bueno, pues un par de Mirror Visage Y una falsa resonancia Cancelo una carta de uspe O de mentación Que te jueguen O Más uno astil O sea, más uno sigilo Y una vez en esta acción Este vampiro Quemas uno de sangre Y puedes además Utilizar el efecto de arriba Eh... Cancelar una carta de uspe O de mentación Que te jueguen Una reacción o algo Claro, evidentemente Reacciones Pues no llevamos muchos Modificadores de acción Esto, pues claro Esto se puede variar Eh... Puedes quitar esto Si no os gusta Meter más fatas O quitar estas tres cartas O quitar esto Es que claro Esto es un... Yo... Esta es mi... Mi proporción Yo lo estoy probando el mazo Y funciona muy bien así Eh... Que os gustan más o menos Las cartas Pues cambiadla A vuestro gusto Ya... No sé Esto... Ya sabéis que esto es un poco En plan Ensayo y error A mí este mazo Tal como lo estoy probando Funciona muy bien Eh... Cartas combo Estas por ejemplo Son... Bueno Estas que tenemos aquí Oclusiones Que son de modificador de acción Y de combate O esquiva o monos y hilos Punto Sin coste Ni nada Esta va muy bien Yo meto nueve de estas Y... Van de lujo Pues ya os vuelvo a decir Que las proporciones Podéis abaratar O sea Bajar el coste de... O sea La cantidad de oclusiones Y dejar el mazo en... O sea Tocáis los modificadores Y las cartas combo Y podéis quitarle diez cartas Y dejar el mazo en setenta cartas En vez de... En ochenta O bueno Bueno pues de estas Llevamos nueve O quitáis Deja cuatro de estas Dos de otras En fin Esto ya es a vuestro gusto Mirror image Pues... Más uno sigilo O... Como golpe Termina la acción Y... O sea Termina el combate Y continúa la acción Como si fuera Imbloqueable O sea Como si fuera No bloqueada Como si no la hubieras bloqueado Y... Joder Lo he dicho mal Continúa la acción Que sigue sin... A ver si... O sea Que continúa sin bloquearse la acción Joder Con la que estoy liando Parda Vamos Bueno De Mirror image Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Mirror image Porque bueno Te para un abrazo Pues... Lo malo es el coste Claro Si el abrazo te va a costar dos Y el Mirror image uno más Pues ya te está costando tres El abrazo Que tenemos la senda de la paradoja Y nos echa un cable Pues mejor que tenemos Un Ragnos Carnival Para que el abrazo Nos cueste menos Mejor que tenemos El D-Line Para que el abrazo Nos cueste menos Mejor todavía O sea Tened en cuenta que El mazo intenta reducir coste De la escaltación Y por último Pues... De reacciones Pues metemos tres D-Line Porque claro Este mazo llenamos La idea llena bastante Minion en mesa Pero... Con cualquier política Como... Estas que quitan Un pull Por cada minion Que controles Pues te hacen mierda Entonces... Entre tres y cinco D-Line Está bien pensado Meter Yo he metido tres Porque bueno Depende de vuestra Metazona de juego Y si hay mucha política Y veis muchas barbaridades De esas Pues meted más D-Line Que no Pues tres Yo considero Que no está mal Y este es el mazo Básicamente Se trata de... Bueno No podéis... Lo habréis averiguado Vamos Sacas tu... Sacas un par de rarnos De coste Bueno Si puede ser Joaquina Y un par de rarnos De seis O de seis, cinco Y algunos chiquitillos De dos Y sale también Dos o tres rarnos Y empezar a sacar abrazos Como si no hubiera un mañana Empezar a sacar abrazos Sumimos Bueno Sobre todo abrazos Esto es lo que más va a tener Los tú mismos son Testimoniales Hay cuatro nada más ¿Vale? Y una vez tengáis los abrazos Pues no os sangréis a los locos Simplemente Ir equipándolos con los talís Si ves que la cosa está muy bloqueada Bloque Equipada con... Equipada Joaquina Maya Tienes muchas cartas Muy versátiles Que os van a ayudar A equiparos A sangrar En fin Yo creo que Que es un mazo Bueno Yo lo he probado En un par de ocasiones Y me ha gustado mucho Como funciona Es un mazo Pachanguero Sobre todo Porque claro Esto para torneo Quizás no es lo más adecuado Quien sabe Bueno Igual ustedes Le encontráis las vueltas Y decir Claro Yo le quitaba esto Le ponía no sé qué Y con esto Y lo bajaba de cartas En vez de 80 60 Y vale Ya cada uno Vale Hay cartas Como por ejemplo El sniper rifle El sniper rifle Podéis meter un Iboribow En vez del sniper rifle O meter el sniper rifle Y el Iboribow ¿Sí? ¿Por qué no? O los cuchillos Estos que hacen daño A lavantes Pues también Esto ya Cada uno Lo puede variar A su gusto Como mejor prefiera O quitarle abrazos O meterle más abrazos Vale Este es el mazo Que yo recuerdo Haber visto Más o menos Y lo he adaptado Más o menos A mi gusto Y estoy probando Mañana igual Me da por meter Más de estas O quitar La mitad De los modificadores De acción Y dejarlo Más Más puro Lo que sí Tengo claro Es intentar conseguir Más Cannabales rarnos Que solo tengo tres Y sí Necesitaría Por lo menos Tres más Mínimos Tres o cuatro más Porque claro Es lo que ayuda mucho Al mazo A sacar abrazos Sin Sin mucho coste Ten en cuenta que Claro El tema de Sacar los abrazos Cuando vayáis A sacar un rarnos Carnival No los saquéis De primeras Sacar por lo menos Cuando tengáis Por lo menos Por lo menos Cuatro minions Con cuatro minions En la mesa Pues ya Un carnaval rarnos Te permite sacar Gratuitamente Dos abrazos más A ver Gratuitamente Sin pagarlos Porque los pagas Con el rarnos Carnival Entonces esa es la idea Por eso me faltan Tres rarnos Carnival más O cuatro Con todo Este mazo Tal como está hecho Lo he probado Y funciona Muy muy bien Con todo Y poco más Disculpa Las erratas Disculpa Las calidades De mi De la cámara De mi móvil Y he tenido Que dividir El vídeo En dos partes Es lo que me da La memoria Del móvil Bueno pues Espero que os haya gustado Cualquier errata Me la decís En los comentarios Que yo En la descripción Del vídeo Pues la pondré Os he colocado La lista De la crista Y de la biblioteca Y espero que os sea útil Y que os haya gustado Saludos Y nos veremos En el próximo vídeo